Sal del auto. Hombre. ¿Dónde está Chelebi? Kiki Sa en casa. Eso sí no se ha ido. ¿Tienes ánimos para hacer bromas? Hombre, quiero que lo capturen tanto como tú. ¿Por qué debería creerte? Son familia, eres su hermano, son capaces de hacer cosas malas y horribles. No tienen sentimientos ni honor. Para mí son la misma escoria. ¿Entonces por qué razón te llamé, Hombre? ¿Por qué te lo advertí? Escucharé cualquier cosa para poner a Chelebi frente a la justicia. Créeme. Por favor. Por favor. Por favor, te pido que no me dejes. Osan. Osan, no. Osan. Chemre, sal, date prisa. Osan. Sal, Chemre. Por favor. Aléjese del paciente, por favor. Prepara todo. Deprisa. Está bien. Su corazón. Hombre, su corazón. Cien julios. Tres, dos, uno. Ahora. Ciento cincuenta julios. Listo. Tres, dos, uno. Ahora. Doscientos julios. Ahora no, Osan. Ahora no. Tres, dos, uno. Ahora. Quería secuestrar a su hija. ¿Y qué pasó? Se escondía en la casa donde usted me encontró. Perfecto. ¿Cómo piensa escapar? En un barco. ¿Conoces al dueño de ese barco? Por supuesto que lo sabe y nos lo va a decir, ¿verdad? Escúchalo, sabemos todo. Hablamos con Erdem. Llevarías a Chelebi al extranjero. Pero no tenemos nada en tu contra. Nuestro problema es con Chelebi. ¿De acuerdo? Todo lo hice por dinero. Simplemente seguía órdenes. Puedes llamar a la policía. No sé nada más. Les diré lo mismo. ¿Por qué lo seguimos? Escúchame. ¡Ya basta! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad, maldito! ¡Habla! Escríbete un número de cuenta. No me mires y haz lo que te digo. Te daré el doble de lo que te dieron. ¿Qué esperas? ¡Date prisa! ¿Terminaste? Dame eso. Bien. Vamos, habla. Se suponía que esta noche traería un millón y nos iríamos. ¡Chelebi! 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo miedo. No, no lo quiero. De acuerdo. Hijo, tranquilo. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Te veré pronto. Nos vemos. ¿Qué te dijo? ¿Cuánto le debo? No se preocupe. Gracias. Señor. Unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo está Osana? Don Ruiz dijo que necesita sangre. Entonces donemos. Doctora, puedo ser donador. ¿Cuál es tu tipo? A positivo. Imposible. Eso negativo. Necesitamos las plaquetas. Además, el donante no debió tomar aspirina o algo similar en los últimos cinco días. Y no debe haber ningún impedimento como una enfermedad para que pueda ser un donante. ¿Y dónde podemos conseguir a alguien así, doctora? Díganos qué hacer. Este tipo de sangre es el más raro. No sé. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo donar. Verá que se salvaron. Sí. Ay, Ruiz. ¿Qué pasó? ¿Encontraron al donador? Qué buena noticia. Está bien. Sí, comprendo. No, no. Gunes y yo estamos en la calle. Sí, sí. Estamos bien. Descuida, sí. Quédate tranquila. Avísame cualquier cosa. Sí, nos vemos. Adiós. ¿Sabes lo que me dijo? Que Osana no nos dejará, cariño. ¿Qué hacemos, comisario? Nada, no interfieras. Déjalas en paz. Como diga. ¿No es ella la mujer que salió en televisión? Sí, es ella. Está haciendo una protesta. No, está sola. ¿Qué clase de protesta es esa? Eso no lo sabes. ¿Qué estás haciendo? Lo voy a compartir. ¿Cómo se llama? Algo de Calla Bailey. Chemre. Ah, sí. Chemre Calla Bailey. No, Gildirimlar. Se divorciaron, ¿no lo sabías? Voy a cambiarlo. Le traeré agua. Dr. Le, presentarse en urgencias. Dr. Le, presentarse en urgencias. ¿Qué sucede? Mira esto. La enfermera de L. Repórtese en quirófano 2. La enfermera de L. Repórtese en quirófano 2. ¿No lo sabías? No, acabamos de hablar y no lo menciono. ¿Qué hacemos? No sé, pero podemos ir con ella. Bueno, me parece que lo que hace es la mejor decisión. Yo también lo creo. Tienes que ver esto. ¿Qué pasó? Los invito a unirnos y alzar la voz en contra de tal violencia. Seamos empáticos con su situación y ayudemos a Chemre. Otra vez la violencia de género. No estás sola, Chemre. Gildirimlar. Estamos contigo. Esto tiene que terminar. Terminará. Esto es demasiado. ¿Ya viste eso? Sí, literalmente. Sentada frente a la policía para mantenerse viva. Imagina todo el miedo que tiene. Es increíble. La foto de Chemre y Gildirimlar sentada frente a la estación de policía es viral en redes sociales. Mira, la mujer quiere llamar la atención. Qué locura. Se pone frente a los policías. ¿Qué se avergüence aquel que la orilló a eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Gracias a ti, sé en dónde no debo estar. Iré a donde me necesitan. Iskander. Muchas gracias. ¿Sabes algo? No, aún no. Doctora, ¿todo está bien? Hay que esperar. Solo el tiempo nos dará una respuesta. Confiemos. Omer. Ven. No quiero que estemos enojados. ¿Por qué no me miras? Oya, no quiero hablar de ese tema. ¿Por qué? No exageres tanto. ¿Te parezco exagerado cuando tú me denunciaste a la policía? ¿Ah? Ahora no es el momento de hablar. No quiero y no me siento bien. Me asusté. Tuve miedo y aún lo tengo. ¿Crees que yo no lo tengo? Me llamaste. Pensé que había pasado algo malo. Pensé que tal vez estaba... Omer. ¿Qué? ¿Qué vas a decirme? Le dispararon a mi hermano. Ozan está en una habitación de hospital entre la vida y la muerte. Y en lugar de apoyarme, vas y me denuncias con la policía. ¿Qué quieres que piense, Ruya? No digas eso. Yo solo... ¿Tú solo qué? Estaba asustada. Tengo miedo. Somos iguales. Tú también lo sientes. Estás preocupado por Ozan y yo tengo miedo de que algo te pase. No vas a perder a tu hermano. No lo perderás. Va a recuperarse. Eso. Eso espero, Ruya. Quiero creerlo. Créelo. Créelo. Cré. Mira, Omer. Hay que tener paciencia hasta que despierte. Sé paciente. Sé paciente. No puedo perderte. Yo no quiero perder a Ozan. Ven. Ven. Buenas noticias. El peligro ya pasó. Estará bien. Ay, gracias, doctora. Sabía que lo lograrían. Muchas gracias. Lo salvaste. Yo sabía que Ozan era fuerte y se recuperaría. Sí, me lo dijiste. Ay, sí, fue. Me dijo que mi hijo se salvaría. Muy bien. Qué bien. Será mejor que le diga a Ruya. Sí. O tal vez deberías hacerlo tú. Esto es gracias a ti. Está bien. Doctora. Gracias. Dices que tienes miedo. Pero también deberías entender algo. No voy a renunciar. No puedo hacer eso. Por supuesto. No debes rendirte, pero no luches con un arma. Encontraremos otra solución. ¿Hay alguna otra manera? Durante meses hemos lidiado con ese sinvergüenza y no pasa nada. Dime si hay alguna otra manera. Le dispararon a Ozan, ¿no lo sabías? ¿Cómo lo harás? Dime. ¿En qué piensas? ¿Cómo lo encontrarás? Digamos que lo encuentras. ¿Lo vas a matar? ¿Esa es tu solución? Cuando nos casamos te prometí que no te mentiría ni te ocultaría nada. Quiero mantener mi promesa. Lo mejor es que no me hagas hablar. No me preguntes más, por favor. Entonces, si dices que no harás eso, sería una mentira. ¿Estás seguro de tu decisión? Ruya, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué es tan difícil? Mira, este soy yo. Conozco a Ozan desde que éramos niños. Es como mi hermano. Chelebi estuvo frente a él y le disparó en el pecho. Lo matará y luego estará libre caminando por las calles. Si no quiero eso, no lo permitiré. Si algo le pasa a Ozan, yo mismo mataré a Chelebi. Es mejor que lo sepas. No permitiré que nadie te lastime. También debes saberlo. Dime qué pasó. Hay buenas noticias. Cálmate. La doctora Tombers nos avisó. Ve. Debo ver la ruya. Doctora, por favor, díganos cómo está Ozan. Tranquilízate, Omer. No hay nada que temer. Está estable. Según mi experiencia, les diría que su situación no cambiará mucho en las próximas horas. Así que no veo necesario que esperen aquí. Pero es su decisión. Doctora, nos quedaremos. Pero si considera que somos muchos, que todos se vayan. Yo me quedaré. No hay problema. Está bien. Por ahora debo visitar a otros pacientes. Pero vendré más tarde. ¿Estará bien? Sí. ¿Estás cansada? Si quieres, podemos irnos a casa. No. Nosotros nos quedaremos. Es cuestión de esperar. Sí, te llevamos nosotros. Tal vez sepamos algo de mi hermano. Está bien. Si saben algo, avísenme. Claro que sí. Que se mejore. Gracias. Iskander, infórmame si sabes algo, ¿sí? Está bien, lo haré. Ten paciencia. Tranquilo. ¿De acuerdo? Paciencia. Qué fácil es decirlo. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Déjame calentar tus manos. Sí, se siente calor. Sí, se te quitará el frío. Ahora hará aún más calor. Disculpa, ¿te conozco? No, no nos conocemos. No tienes que tener miedo. Lo único que quiero es estar aquí. ¿Cómo? Sé que tienes miedo. Alguien te tomó una foto y la compartió. ¿Sabes que en las redes sociales te quieren? Mucha gente está enterada. Sí, ya lo creo. Todos me dicen que estoy loca. A veces algunas cosas necesitan tiempo para ser reveladas, pero quien tiene conciencia siempre sabe lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Son los pasos de la justicia. ¿Qué hacen? Esta es una estación de policía. Salim, ven acá. No las molestes. Solo quería evitar una multitud, comisario. Están sentadas. No quiero que intervengas. Como ordene. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Se te quitó el frío? Gracias. ¡Qué linda! ¡Qué gran detalle! Mira, te trajimos algo. Toma esto. Espero que te guste. Muchas gracias. ¡Qué es! Mira. Gracias. ¡Despacio! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Te pregunto algo. ¿Qué? ¿Por qué me mirabas así? ¿Qué? Me estabas mirando. Déjame ver cómo me miras. No, no te miré. Sí lo hiciste. Claro que no, no te miré. Es decir, no lo sé. Y si te vi fue de una forma normal. Está bien, entonces mírame de nuevo. Quiero que lo hagas. Iskander, no. Anda, por favor, mírame. ¿Sí? Hazlo, Chichek. Bueno. Listo. ¿Es así? Dijiste que te mirara y lo hice. En realidad no estoy ahí, ¿verdad? ¿En dónde? En tus ojos. No. ¿Qué? Espera un minuto, Iskander. Espera un minuto, Iskander. ¿Quién? ¿Quién? Vámonos. 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 No vuelvas a hacerlo jamás. Vámonos. 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 llamaba. Sí, ¿qué pasó? La señora Julia me pidió que llevara a un chofer confiable para esta misma noche. ¿Será quien lleve a Chelebi? Sí. ¿Qué vas a hacer? Te llamaré. Hola, ¿es el comisario Korkut? Sí, ¿quién habla? Soy Iskander Callavelli. ¿Le gustaría que le entregara a Chelebi Callavelli? ¿Te comiste tu chocolate? La niña tiene frío. No pueden quedarse aquí toda la noche. Vámonos. No. No podemos volver a casa. Mira, siempre y cuando nos apoyemos unas a otras, no habrá nadie que pueda lastimarnos. ¿De acuerdo? ¿Iremos todas juntas? Todas te acompañaremos. Estamos contigo. No te preocupes. Estamos contigo. Levántate. No estás sola. No te preocupes. 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 ¡Gracias! 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 Ustedes estamos contigo, no tengas miedo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿No está? Su teléfono está apagado. Bueno, no te asustes. Cálmate. Estará por aquí y ya aparecerá. Homer se fue a pesar del estado en que está Ossan. Eso significa que está detrás de Chelebi. ¿Qué? ¿Cómo sabe dónde está? ¿Cómo lo encontró antes que la policía? Siempre encuentra la forma. Tengo miedo y no sé qué voy a hacer. Estoy segura de que hará algo. Te entiendo, pero no pienses así. Cálmate. No creo que haga esa tontería, ¿o sí? Hola, Homer. Hay un auto cerca de la casa. Se ve al chofer esperando. Está bien. Quiero que lo detengan. Si está aquí por Ullya, no lo dejen ir. Voy para allá. Vamos. ¿Llegaste? Señora Ullya. Hay mucho tráfico. Llegaré un poco tarde. ¡Maldita sea! Estaré ahí lo antes posible. Está bien. Date prisa. En cuanto llegues, quiero que me envíes un mensaje. Como usted diga, señora. Homer, todo está listo. Te esperamos. Perfecto. Gracias. Voy en camino. ¿Estás seguro que nadie te siguió? Descuide, señora. Vine directamente de la empresa. Bien, perfecto. Ahora vámonos. ¿A dónde la llevo? Yo te indicaré el camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi madre se fue. Sí, lo sé. Estamos siguiendo la señal. ¿Mamá? Sabía que vendrías. Es la última vez. Necesito otro contacto. Debo huir. Debo dejar el país cuanto antes. Tuviste la oportunidad. ¿Por qué no te fuiste en ese barco? Iskander. ¿Qué con Iskander? Iba a huir. Me escaparía. Pero se unió a Homer. Ahora está con mis enemigos. Con toda esa gente que no vale nada y son culpables de que esté en esta situación. Iskander lo arruinó todo. ¡Bravo! 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 ¿Es serio? Aquí está un maestro de la manipulación. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.